Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el llano estudio de nuestra lección y la palabra prima de Jesús, si diariamente estudiaré mi lección. Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, hermanos y hermanas que en esos países siguen estas transmisiones. Un saludo para ustedes e igualmente los que en Centroamérica y aquí por Norteamérica también se estén alimentando con estas lecciones que diariamente traemos. Y por supuesto saludo a mis hermanos allá de las Islas Canarias en España, a los hermanos allá de Francia, bueno en Europa, en cualquier país donde puedan mirar estas lecciones, un saludo para todos ustedes. Y aquí nuestra audiencia en Dallas, Texas y Forward, los que nos miran en el canal 55.7 y por supuesto a los que nos ven en el canal 51.2 en la ciudad de Houston. De paso estaré con ustedes este sábado, se los he estado diciendo. Este sábado voy a estar allí predicando la palabra y siempre me es un gozo y alegría conocer hermanos que miran la televisión y luego llegan a la iglesia y platicamos. Ojalá que puedan llegar este sábado. Allí estaremos predicando el mensaje de verdad presente en la iglesia de advenimiento de Houston, allí en el día 23, Harvard Street, Houston, Texas, 77020, en el templo Pentecostés Los Lirios. Así que no falten, juntémonos. Dios merece ser adorado. ¿Qué les parece si nos vemos este sábado y adoramos juntos a nuestro Dios desde las 9 de la mañana en adelante hasta las 12.30? Ahí nos la pasamos toda la mañana ante la presencia de Dios. Bueno, y hasta aquí José Lito conmigo. Buenos días nuevamente. Buenos días, Pastor. Contento de estar aquí una vez más para el estudio de este día. Así que sin más pérdida de tiempo, vayamos a una oración de rodillas y así entraremos al estudio de la lección de hoy. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, una vez más le agradecemos en este momento por esta oportunidad que nos concede de abrir su palabra. Amén. Queremos pedirle, Señor, que mientras nosotros la abremos, su espíritu pueda preparar nuestras mentes para poder, Señor, entenderla y comprenderla y así compartirla con nuestra audiencia. Amén. Bendiga a cada oyente, a cada vidente, donde quiera que se encuentre, que este estudio pueda hacer para ellos un estudio de reflexión en nuestra vida diaria. Amén. Y que nos lleve, Señor, a ser más fieles en su causa. Gracias. Te pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy miraremos cómo Dios ve la hipocresía. Bajo el título, la visión de Dios sobre la hipocresía. Prácticamente, pues, redundaremos en este grave pecado en el cual cayó Ananías y Zafira. Nos quedamos ayer en la muerte de Ananías. Sin duda, como sacerdote de la familia. Sin duda, como la cabeza del hogar. Hermanos, pues, fue el primero en recibir el castigo a su pecado. Pero hoy vemos que es tan grave el pecado de la hipocresía que Dios extendió, hermanos. Extendió el castigo. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es hasta el versículo 8, ¿verdad? Sí. Bien, pues, aquí entendemos que el apóstol Pedro le hace una pregunta. Una pregunta aquí a la esposa de Ananías, a Zafira. Y vemos como que el Espíritu aún aquí le concede una oportunidad. Y ella aún en su corazón lleva la mentira. No piensa lo que va a decir. Y dice, sí, en tanto. Entonces, cuando el Señor, cuando el apóstol le dice, ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, esa fue la pregunta que le hizo. ¿En cuánto vendiste la propiedad? Y ella, de acuerdo con el acuerdo que había tomado con el esposo, pues, contesta la misma respuesta. Que en tal cantidad habían vendido la propiedad. Aquí encontramos también que, yo veo aquí que el Espíritu Santo le dio una oportunidad a esta mujer. Pero ya estaba contaminada por la mentira. Muchas veces nosotros no podemos ver que aún en Dios, en su misericordia, nos da una oportunidad de enmendar los errores. Entonces, como por ejemplo, cuando yo miraba esto, pastor, viene a mi mente la situación de Coré. Este, de este hombre que robó aquel lingote de oro. Este, y lo escondió en su cabaña. Acán, perdón, sí. Y como poco a poco el Señor le va mostrando oportunidades, pero Él las va desechando y las va desechando. ¿Alguna vez el Señor muestra aún así con nosotros su misericordia? Y tal vez, esta sea para nosotros una oportunidad que Dios nos da para ser fieles a Dios. ¿Sabes, Joselito, que mientras usted estaba diciendo esto, estaba pensando en esa doctrina que tenemos nosotros los adventistas? Que, por supuesto, está en la palabra de Dios, ¿verdad? No es que solo los adventistas tengan copyright sobre ella porque es bíblica. Pero estaba pensando en esa doctrina del juicio investigador. No, sí. Y es como Dios, antes de aplicar un castigo, hace un trabajo de investigación. Exacto. Y nosotros miramos aquí que para Zafira hay para ella un juicio investigador. Hay un proceso de investigación, no tanto porque Dios no sepa, sino porque de esa manera, pues... Es justo lo que Dios hace. Sí, exactamente. Y, en este caso, es con el fin de redimir a Zafira. Porque en el proceso de investigación, como decía usted, ella tenía la oportunidad de rectificar. Desde el momento en que Pedro le dice, ¿Vendiste en tanto la heredad? Desde ese momento, ella hubiera dicho, ya saben, porque la pregunta no podía venir solo por venir. Desde ese momento, ella pudo haber pensado, ya saben, que ya descubrieron. Exactamente. Y, sin embargo, pudiendo ya tener la oportunidad allí, como decimos, de echarse para atrás en cuanto a lo que estaban haciendo, pecando, Más bien sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante y le dice, sí, le dice, en tanto. Oh, qué triste, porque en el proceso, en el juicio investigador, allí ella es descubierta, que lamentablemente, pues es pesada y encontrada falta. Así es. Y, por lo tanto, justificado va a quedar ahora, pues lo que viene para ella. Pero es interesante aquí, hermanos, como Dios, este asunto de la hipocresía, hermanos, Dios no lo tolera. Al punto que, miren. Confronta. Confronta a Zafira y hace ese trabajo de investigación con ella primero, de una manera para redimirla. Y, lamentablemente, pues allí mismo, hermanos, en el trabajo de investigación que Dios hace con ella, ella persiste, hermanos, en el pecado. Y esta es una advertencia para nosotros, hermanos. Miren, el Señor nos está dando oportunidades para que nosotros recapacitemos, abandonemos el pecado. No continuemos, hermanos, degradándonos. No continuemos, hermanos, pues, en tragresión a la santa ley de Dios, fallándole al Señor. Hermanos, aprovechemos esta oportunidad de gracia que Dios nos ha dado para entrar en esa obediencia, en esa reconciliación con Dios y en hacer las cosas bien. Y no, hermanos, persistamos en el pecado como, tristemente, Zafira aquí lo hizo. Dios demostró al extender a Zafira esta, digámoslo así, retribución por su pecado. Cuando Dios demostró, ¿cuánto, hermanos, aborrece, aborrece la codicia? Y el don de profecía creo que lo recalca, ¿verdad? Claro que sí, dice de esta manera. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Zafira habían acariciado primeramente. El deseo de retener para sí mismos una parte de lo que habían prometido el Señor los llevó al fraude y a la hipocresía. Hermanos, nosotros tenemos que tomar una lección muy constructiva para nosotros de este ejemplo. Aquí vemos que Dios no obliga a nadie a mentir o a decir la verdad. Nos deja el libre albedrío, pero nos confronta para decir o la verdad o la mentira. Cosa que nosotros, bajo este asunto, como el pastor mencionó, estamos pasando por un examen de juicio, vamos a decirlo de esa manera. O estamos formando un destino como el que formó Zafira aquí y Ananías. Pero hermanos, el Señor no nos obliga a decir la verdad o la mentira. Él nos confronta para ver nosotros qué decidimos hacer. Y aquí vemos que Zafira decidió seguir mintiendo. No pudo ver en ese llamado de atención que le hizo el apóstol una luz para salvar su vida. No la pudo ver porque a veces el pecado que llevamos nos ciega. La avaricia ciega al ser humano. La codicia la ciega. Y prefiere persistir en la mentira. Un pecado siempre va a llevar a otro. Y el pecado es, como dice la palabra de Dios, es muerte. Es destrucción. Hermanos, aquí la verdad hay una grande amonestación para todos nosotros. Porque el pecado de Zafira es un pecado que está latente en este tiempo. ¿Hacia qué pecado atrajo Pedro la atención de Zafira? ¿Y cuál fue el trágico resultado para ella, José Lito? Vamos a ver la lectura bíblica. Seguimos viendo este ejemplo de Zafira en Hechos 5, 9 y 10. Entonces dice... Y Pedro le dijo, ¿Por qué conveniste intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaron a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué triste, ¿no? Qué triste que el Señor hizo un juicio aquí con estos personajes que le mintieron. Que quisieron vivir en la hipocresía. Me llama la atención que cuando esta mujer, cuando Zafira llegó, no se dio cuenta de lo que había pasado con su esposo. Obviamente, obviamente, tenemos que tomar... Dios nos hace que tomemos una decisión en un momento decisivo. Y este fue un momento decisivo para ella. Pero el pecado por el cual le confrontó el apóstol fue... ¿Por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conveniste en mentirle al Señor? Y le dijo la sentencia aquí, los pies de los que han sepultado a tu esposo acaban de llegar y también te sacaron a ti. ¿Y qué pasó en eso? Dice que al instante ella cayó desfallecida. Muerta a los pies del apóstol. Y los mismos jóvenes que hicieron la obra con su esposo, la hicieron también con ella. Y dice una partecita aquí del don profético. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira habían practicado el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Notemos aquí, eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Al mentir, cuando yo miraba esto, Pastor, me daba cuenta, me acordaba. Me estaba recordando del ministerio en el santuario terrenal, ¿no? Cuando se ofrecían los holocaustos y que los sacerdotes ofrecían en el lugar santo como en el lugar santísimo. Y vino a mi mente lo que le pasó a los hijos de Aarón. Cuando entraron a ofrecer ese inciencio al altar de bronce, ahí en el lugar santo, pues estaban haciendo algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, que estaban profanando ahí la presencia del Señor. Y también en ese momento hubo un juicio repentino para ellos para mostrar una lección que en las cosas sagradas nosotros debemos hacerlo sobria, justa y piadosamente porque aquí también vemos cómo Dios puede castigar las acciones, los pecados y traer juicios sobre ellos en un instante. Y así nos pasa a nosotros hoy. Nosotros podremos, hermanos, tomar una lección de esta historia. Quedó aquí escrito para que nosotros aprendamos, como dice el apóstol Pablo. Quedó registrada para nuestra enseñanza. Podemos tomar una historia, hermanos, que nosotros podemos estar mintiendo y al parecer que no nos pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo, aquí al momento salir de este estudio, por aquí terminara, pues, mi vida en un accidente o qué pudiera ser? Hermanos, es momento de que nosotros arreglemos cuentas con el Señor. Que nosotros prometamos, que nosotros decidamos serle fieles al Señor. Y que no esperemos el momento cuando el Señor tome justo juicio, como lo hizo aquí con Anías y Zafira. Me llama la atención que dice que el justo juicio fue rápido y terrible. Porque dice que apenas tres horas habían pasado lo de su esposo, Ananías, cuando a Zafira le ha aplicado igualmente el castigo. Es interesante que ya venían los otros, los muchachos, de enterrar a Ananías. Cuando ocurre esto para Zafira. Hermanos, no se daba cuenta ella que su esposo ya lo habían hasta enterrado ya. No se dio cuenta. No fue consultada para hacerle un funeral. No fue ella, pues, informada de que su esposo había muerto y que por lo tanto había que hacer, no sé, lo que se hace ahora en Día, ¿verdad? Un funeral. Ustedes dirán, bueno, pero es que los judíos también no acostumbraban a hacer esas cosas porque ellos no embalsamaban los cuerpos de los que morían y por lo tanto los enterraban el mismo día. O sea, sí, hermanos, pero es que aquí estamos hablando de tres horas. ¡Tres horas, hermanos! Es un juicio rápido. Y ustedes dirán, ¿y por qué tan rápido? Oh, es que los juicios de Dios, hermanos. Miren, Dios es amor, hermanos, pero también es fuego consumidor. Exacto. Y aprendamos nosotros de esto para tener respeto por Dios, hermanos. Él, cuando Él decida de una vez ponerle fin al pecado, todos los pecadores que no quieran nada con Él tristemente, también tendrán su fin. Y cuán importante es que ahora nosotros, hermanos, en este tiempo de gracia, nos entreguemos a Él. Me llama la atención que dice que venían estos apenas tres horas, dice, habían enterrado ya al esposo y inmediatamente ella cae a los pies de Pedro y expira. Ya cuando estos muchachos entraron, ya la hayan muerta. Así es. Me llama la atención esto porque había una ley que los judíos practicaban y era la que se encuentran en Deuteronomio 21, 22 y 23. Miren ustedes. Dice así, Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgáreis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El mismo día, dice, esa persona será sepultada porque maldita es por Dios. Nosotros vemos aquí que quien mató a Zafira, hermanos, y quien mató a Ananías. Al Espíritu Santo. Pues fue la misma deidad, hermanos. La misma deidad. Y lo hicieron porque era un mal que había que frenar para que no contaminara a la iglesia naciente del Señor y para que sirviera de advertencia de que Dios no le gusta. No le gusta que sus hijos andemos por esos caminos de la codicia. Hoy en día somos codiciosos, somos avarientos, hoy en día somos egoístas y nosotros, pues como no nos pasa nada, le seguimos en eso. Pero esta lección viene, hermanos, para que entendamos que todos también compareceremos ante el tribunal de Dios y todos en un momento como Zafira, igualmente nuestros nombres serán investigados ¿y cómo saldremos? ¿Estaremos en ese momento persistiendo en estos pecados? Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, para que aprendiendo de esto, hoy nosotros pidamos perdón y pidamos un nuevo corazón, una mente diferente donde ya no demos cabida a estos pecados de la hipocresía, de la falsedad, de la codicia. ¿Cómo ve Dios este asunto de la falsedad en otros textos bíblicos, José Lito? Vamos a ver Proverbios 22, Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22 dice los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cómo ve Dios cualquier falsedad? Bien, aquí la palabra de Dios dice que los labios mentirosos es una abominación al Señor. Entonces, meditemos bien, hermanos. Antes de hablar, ¿qué mentira vamos a decir o decidamos decir la verdad? Porque es una abominación que nosotros mintamos, que tengamos labios mentirosos, ya que es abominación al Señor. Y si andamos en eso, de ser mentirosos, mintiendo constantemente, y si eso nos contamina finalmente, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Iremos al cielo así o eso nos va a privar de entrar al cielo? Sin duda alguna. Nos vamos a ser privados de entrar al cielo porque, imagínese usted, Pastor, que el Señor llevara a mucha clase de personas de esa manera al cielo. ¿Cómo sería el cielo? Lo echaremos. Aquí no estamos viendo más que un acatamiento a la ley de Dios, una transgresión de la ley de Dios. Eso de mentir y pues es una, es un, es un falso testimonio de lo que estamos haciendo. Ananías y Zafiras dieron un falso testimonio a Dios de lo que deberían de haber hecho y no lo hicieron ni estaban dando un falso testimonio de sus obras y eso es fallar a la ley de Dios aquí. Y le pregunté, Joselito, si realmente, pues, entraríamos al cielo así porque, pues ve usted que hoy en día la mentira está en la punta de la lengua. Así es. Y mentimos por cosas a veces, mentiritas blancas le llamamos. Pero hermanos, nosotros vemos aquí que Dios, este asunto de la mentira, los labios mentirosos, dice él. Abominación. Abominación. Y le pregunté a Joselito qué va a pasar si seguimos así en nuestro plan de ir al cielo porque lo que dice Apocalipsis 21. Exacto. En cuanto a esto, ¿qué dice? Vamos a ver Apocalipsis 21, versículos 27. 21, 27. Dice de esta manera, hablando de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí hay dos grupos mencionados, pero unos no entrarán y unos sí. Dice que no entrarán en la ciudad cosa inmunda, note cómo le llama, cosa inmunda, o también cosa que hace abominación y mentira. ya vimos aquí que los mentirosos, los que hacen este pecado de mentira, no entrarán en el reino de los cielos y me imagino que los que están escritos en el libro de la vida, que son los únicos que van a entrar ahí, son los que han hablado la verdad, han hablado verdad, no han sido abominación delante del Señor. Bueno, mis hermanos, el don profético ahora va a ayudarnos también a ampliar este tema del fraude, de la hipocresía, de la falsedad en la cual Zafira cayó, cuando en el proceso de investigación, al igual que Acán, pudieron haberse redimido prácticamente diciendo la verdad, pero insistieron y avanzaron en eso. Hermanos, vamos a ver cómo el don profético también nos amplía la gravedad de este pecado. ¿Qué nos dice? Dice, la exageración, el fraude, note que la exageración también aquí tiene cabida en el espíritu de la gracia, dice, la exageración, el fraude y la falsedad se practican en gran parte en el mundo entero, pero, ¿acaso harían injusticia los que profesan creer la verdad? Esa buena pregunta, sería cuestión, sería, sería bueno meditarla. Aquí diríamos de esta manera, ¿acaso harán injusticia los que profesan la verdad presente? Pues, esperemos que no, dice, recogerán la contaminación que existe en todas partes y se identificarán con aquellos que aunque son llamados hombres rectos, son malhechores. Aquel que mira el corazón y no puede contemplar el pecado en ningún grado de perversidad, no tolerará la hipocresía en aquellos que dicen ser sus hijos. Tremendo. Obviamente, el Señor nos habla claro a través de esta palabra. El Señor no puede soportar, no puede tolerar la hipocresía de la mentira y pues, hermanos, tomamos nota de estas preguntas. ¿Cómo es posible que nosotros que nos decimos ser hijos de Dios podramos todavía nosotros albergar este mal dentro de nosotros? Hay que desecharlo, hay que pedirle al Señor que nos ayude a limpiarnos y a ser limpios con el Señor, a ser transparentes con Dios. Pero, a la vez que somos transparentes con Dios, también debemos hacerlo con nuestro semejante. Pues, Zafira y Ananías pensaban que le estaban mintiendo al hombre, pero le estaban mintiendo a Dios. Bueno, sigue diciendo aquí, el que declara falsedades vende su alma a bajo precio. Sus mentiras pueden aparecerle útiles en casos de apuro. De esta manera le parecerá que adelanta en sus negocios como no podría hacerlo mediante un proceso recto. Pero, llega finalmente el punto en que no puede confiar en nadie. El ser el mismo, un falsario, no tiene confianza en la palabra de otros. Note el espíritu que conlleva la mentira, ¿verdad? Que se va creando un carácter aquí en la persona cuando miente y miente y miente. ¿Sabe el pastor cuando yo me bueno, meditando en esto vino a mi mente la vida de David. David hizo entre muchos otros pecados este fue la base de su pecado, la mentira, ¿no? Quería este que pues sí el adulterio lo conlleva dentro de todo esto también a obrar con mentira y vemos que David fue confrontado de una manera terrible también que aún él se echó su propia sentencia pero cuando él se dio cuenta el Señor le redimió porque se arrepintió de una manera que muchos de nosotros debemos hacerla a lo mejor hoy en este tiempo. Aquí dice que el que le declara falsedades vende su alma ¿a qué? a bajo precio a mí me llama mucho la atención esta parte porque en Isaías 52.3 viene un versículo que dice de balde fuisteis vendidos más sin dinero seréis rescatados ¿qué dice? ¿por qué dice que de balde? porque saben por nada a veces vendemos la honestidad por nada vendemos la verdad o la fidelidad que le demos a Dios mire José él no vendió su honestidad para con Dios por nada no había precio que comprara a José siendo un hombre de honestidad siendo un hombre honesto y sabe José Lito que quiero rescatar unas palabras que usted mencionaba como cuando practicamos la mentira pues llega a ser parte de nuestro carácter quiero rescatar eso por el hecho de que el gran daño que nos hacemos al punto de que también pues hacemos daño a otros porque dice acá de que el mentiroso llega finalmente al punto de que no puede confiar en nadie porque como él es mentiroso él cree que todo el mundo es mentiroso dice al ser él mismo un falsario no tiene confianza en la palabra de otros eso es triste hermanos cuando y a veces a veces en la iglesia causamos problemas entre los miembros porque los juzgamos en base a la condición de nosotros si nosotros hemos robado creemos que todos son ladrones en la iglesia si nosotros hemos mentido creemos que todos mienten y en base a eso entonces andamos juzgando a la gente ¿por qué? porque el ladrón juzga por su condición dice el dicho cuán importante hermanos es ponerle atención a esto y pedirle al Señor que nos ayude a que la mentira hermanos no sea hallada en nuestros labios esa es una debilidad y saben que nos hace hijos de Satanás porque eres el padre de toda la mentira dice la Biblia que dijo Jesús entonces yo creo de que hermanos esta monestación viene para nosotros hoy porque lo mentirosa de Zafira es hermanos tristemente lo que miren Dios no toleró así es ¿por qué conviniste le dijo Pedro con tu marido en mentirle a Dios en mentirle al Espíritu Santo? estamos viendo cuán grave es esto ¿no? si será pastor que hoy puede haber Ananías y Zafiras en el suelo de hoy definitivamente bueno mire le damos la nota que sigue aquí ya para finalizar dice el mismo pecado de Ananías y Zafira se repitió a menudo en la historia ulterior de la iglesia y muchos lo cometen ¿cuándo? aún hoy en nuestro tiempo pero aunque no sea acompañado de una manifestación visible del desagrado de Dios no es menos horrible a su vista ahora que en el tiempo de los apóstoles aquí nos damos cuenta hermanos que en nuestra lectura le hemos leído de hecho los apóstoles páginas 62 y 63 la importancia de un hijo de Dios de nuevo de que nada de este mundo nosotros podemos vender nuestra honestidad caminemos con honestidad seamos transparentes como mencioné Dios a Dios no le podemos Dios no puede ser engañado dice la palabra de Dios porque todo lo que nosotros sembramos eso cegaremos a Dios no le engañamos Él conoce hasta nosotros más íntimos pensamientos así es de que cada que nos vamos a dirigir en cualquier parte de nuestra vida pues seamos honestos propongámonos ya no caer en esto que ganan y así se apirá cayó aún en la iglesia dice el espíritu que está contaminada de este mal y sin duda alguna aquí Satanás obtiene victorias para que el pueblo de Dios no avance no avance hacia donde hacia la estatura de la plenitud de Cristo que dice la palabra de Dios que debe alcanzar todo hijo de Dios que Dios nos bendiga yo no sé verdad como podemos nosotros tal vez se trata debemos tratar de ayunar y orar para que el Señor nos ayude a vencer estos males que por heredad y por adquisición los hemos tenido y hemos vivido pensando hemos vivido en la hipocresía como lo hizo estos hombres hay una hipocresía pensando que estamos bien con Dios pero como Dios nos tiene paciencia no cae duda que hoy el Señor nos ha hablado arrepintámonos y busquemos servir de una manera transparente al Señor a veces a veces pastor yo pensaba en esto digo bueno tal vez en muchas maneras nosotros somos hipócritas a veces no necesariamente en lo que damos pero a veces en lo que hacemos a veces nosotros servimos para que para verme bien para que hablen bien del mí no quitemos la hipocresía la hipocresía podemos verla en muchos ramos de nuestro servicio al Señor no solamente en lo que podemos dar al Señor como hablando económicamente pero en lo que hacemos en el ministerio que nosotros podemos o el no quería decir el puesto pero digamos en el servicio que damos en la iglesia a veces lo hacemos con hipócritamente para hacernos ver bien a nosotros o para que hablen bien de nosotros nos gusta la adulación y la alabanza y eso no está de acuerdo al plan de Dios Dios quiere que sirvamos como aquí vemos a Bernabé vemos a un Moisés que se dio todo por el pueblo de Dios tanta enseñanza que podemos adquirir de esto no así es bueno hermanos creo que lo que toca en este momento es hacer la oración y pedir a Dios que nos ayude a que este pecado hermanos sea erradicado completamente de nuestra vida por la gracia y obra del Espíritu Santo vamos a orar te damos gracias padre por esta amonestación que nos has dado ahora en cuanto a la hipocresía ya han sido dos días con este que tú has redundado en este pecado que es grave delante de tus ojos la falsedad la mentira que vino de los labios de Zafira cuando podía haberse abstenido de hacerlo lamentablemente le acarrió su muerte hoy nosotros vemos cuan grave es esto delante de ti al punto de que no lo no lo toleraste y padre a veces nosotros vemos como grave el adulterio vemos como grave el que cae en las drogas vemos como grave el que se vuelve el que se vuelve borracho vemos como grave señor esas cosas y por allí nos quedamos nosotros acariciando el pecado de la mentira por allí nosotros señor tristemente caemos en este crimen interesante nos fueron por adúlteros y tú sabes padre que no lo digo aquí porque eso sea justificado sino tal vez porque el gran pecado de la mentira que no lo es considerado como tal ahora señor tú lo muestras como algo digno de muerte así es oh padre bien podríamos nosotros decir como que tal vez fuiste demasiado drástico porque nuestra manera de juzgar tal vez eso se lo hubiera aplicado al adultero al fornicario al drogadicto pero señor aquí nos estás enseñando que aún lo que nosotros no consideramos pecado grave es grave delante de tus ojos así es de manera señor que te pedimos perdón por todas las veces que hemos mentido por todas las veces que hemos sido falsos perdónanos señor por todas las veces que esto no lo hemos visto con la gravedad que tú lo miras aceptamos padre la amonestación y te rogamos que nos ayudes a ser de labios sinceros honestos labios purificados por el espíritu santo señor te rogamos para que nos conviertas completamente a ti te rogamos para que nos transformes totalmente de manera que el pecado de la mentira de la falsedad del fraude oh señor oh padre nosotros lo veamos con la gravedad que tú lo miras y no ofendamos más tu nombre ayúdanos por favor a no andar más hipócritamente en tus caminos ayúdanos a apartarnos de este pecado te lo rogamos en el nombre de Jesús amén 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 todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús con fidelidad corazón y fe nos inspire cada día un saludo un saludo de la